En la escuela de Pompeya, con los alumnos de nivel secundario, nos toca atravesar el armado de clases y de experiencias que sean interesantes para los chicos en los que se pueda brindar un conocimiento verdaderamente significativo. Entonces, cómo pensar en encontrar herramientas que sirvan para este contexto, como les decía recién. Y siempre también nos preguntamos con los colegas por dónde pasará ahora la historia de esos chicos, los que efectivamente están necesitando un bolsón de comida. En qué lugar quedará el Classroom, si el que tiene algún lugar. La relación que voy a hacer es justamente un análisis relacional, valga la redundancia, perdón, entre la desigualdad que genera, en este caso, la educación virtual, la expropiación de Vicentín y el asesinato de Floyd en Estados Unidos. La virtualización de la educación, con todas las problemáticas que trae aparejadas, profundiza y al mismo tiempo hace más visible un problema, que es la desigualdad, que tiene también su historia. El proyecto justamente político, económico, cultural del macrismo, del neoliberalismo de Macri, se sustentó justamente en el extractivismo en todos sentidos. Existen un conjunto de relaciones sociales, en este caso empresariales y gubernamentales, que privilegian la ganancia empresarial y el salvataje de empresarios millonarios por sobre el financiamiento de la educación. Las diferentes posibilidades de acceso a la educación en las condiciones actuales que impuso la pandemia no es una novedad, sino que justamente expresan relaciones sociales históricamente construidas en una violenta y arrolladora desigualdad. Y esto es justamente lo que el asesinato de Floyd también vino a denunciar. Justamente su asesinato puso al desnudo una práctica que viene ocurriendo desde el origen mismo de los Estados Unidos, que es la violencia contra los afroamericanos. Las calles y las movilizaciones se han convertido en una escuela de la resistencia popular. Las calles están llenas de jóvenes. Esto quiere decir que la discusión por el financiamiento refiere directamente a los objetivos que se han planteado y a la capacidad de los distintos niveles de gobierno de alcanzarlos. Podemos decir que Argentina cuenta con variados marcos y compromisos de financiamiento. La ley de financiamiento educativo fue un hito, dio un horizonte al financiamiento y al incremento de la inversión en educación, estableciendo ese número mítico del 6%. El proceso de ampliación de la obligatoriedad y la tendencia a la disminución real del presupuesto al sector produce un descalce entre las necesidades del sistema y las posibilidades de abordarlas con suficiencia. Podemos decir que los caminos y senderos del financiamiento en un país federal como el nuestro son múltiples y muy complejos. Por lo tanto, de acuerdo a los testimonios que relevamos de los actores claves, esto da cuenta de que las disparidades regionales cada vez son mayores en términos de financiamiento educativo. Sin duda, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, es imprescindible analizar el impacto del COVID sobre el financiamiento de la educación y los criterios a nivel federal y jurisdiccional para el retorno a la presencialidad. Por un lado, las necesidades para asegurar la escolaridad han cambiado, por lo menos en tres aspectos. Las necesidades de infraestructura y equipamiento apropiados para adecuar las escuelas a las condiciones básicas necesarias de manera de desarrollar las clases de forma segura, a lo que se suma un incremento sustantivo y permanente de bienes para mantener las condiciones higiénicas básicas, como así también personal de maestranza. La infraestructura tecnológica en la escuela, ya sea computadora, pero sobre todo conectividad, pero también equipamiento y conectividad para docentes y estudiantes. Las investigaciones confirman supuestos previos y es que el aislamiento profundiza la segmentación educativa, dado que se restringe o dificulta el acceso a la educación de los sectores más vulnerables. Por tercer parte, la necesidad de redefinir las condiciones de trabajo docente. Si un docente debe trabajar con grupos pequeños, no es viable que lo pueda hacer con varios grupos en forma simultánea y paralela. Por otro lado, hemos aprendido mucho en la pandemia, en la construcción de nuevas estrategias pedagógicas. Eso es algo que se debe capitalizar, pero también exigen inversiones para sistematizar, difundir, capacitar y desplegar en todas las regiones del país. Nosotros en este proyecto buscamos mirar lo educativo y su potencia descolonizadora en los movimientos populares y en las organizaciones populares, pero particularmente en los ámbitos de trabajo. Y además buscamos construir, saber con los sujetos, con las organizaciones de manera colaborativa, ver por dónde pasa hoy la construcción de saber, la formación en las organizaciones y en el trabajo. Hay un corrimiento muy fuerte a un trabajo que no siempre fue considerado trabajo, pero al trabajo que para paliar, digamos, el hambre que se iba produciendo, se fue desarrollando en el ámbito de los comedores y los merenderos que crecieron exponencialmente. Al mismo tiempo, la política social del matrismo fue desalentando el trabajo cooperativo y colectivo, y fue más bien alentando proyectos que tuviesen que ver con lo individual, con lo no vinculado al trabajo, con lo vinculado a lo formativo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, digamos, el crecimiento de estos espacios de cuidado, cómo estos espacios de cuidado son colectivos y comunitarios, y cómo están absolutamente feminizados, empezamos a mirar allí a ver, bueno, qué es lo que se está pensando, qué es lo que habría que pensar, qué es lo que nos podrían enseñar, qué es lo que ellos están aprendiendo, y esta es, de alguna manera, nuestra preocupación hoy en relación con la investigación. Cómo en este pasaje de la producción de bienes a la economía del cuidado, en el momento de la pandemia, empiezan a aparecer algunas claves para pensar en saberes, en aprendizajes, que parte de esto, parte de todo esto, son las enseñanzas y los desafíos de un contexto para las organizaciones sociales, para los procesos de formación política, y sobre todo para muchas de ellas que se ocupan de la educación popular, o muchos de nuestros espacios militantes de las propias universidades, que también trabajan con ellos en espacios de formación y en espacios de educación popular. Hola a todos y todas quienes están interesados en seguir los trabajos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, en este particular momento que nos ha tocado vivir. Agradezco desde ya a los titulares y las titulares de este proyecto, que me hayan invitado a participar, ya que fue una experiencia muy interesante leer los cuatro trabajos que se me encomendaron para comentar hoy. Realmente es interesante porque esto le permite a uno trabajar simultáneamente sobre dos universos. Por un lado, el universo de la coyuntura, la pandemia global. Por otro lado, el universo proyectado, imaginado, de lo que va a venir, es decir, de la pospandemia y de nuestro papel en ella. Cuando primero vi los cuatro trabajos que me enviaron, pensé que eran realmente heterogéneos y que iba a ser un trabajo complejo poder armar un todo con ellos. Pero en cuanto escuché a los y las investigadores y me adentré en la lógica expuesta por ellos y ellas acerca de este trabajo, me di cuenta que en realidad, a pesar de su heterogeneidad, conformaban un todo armónico, o vamos a decirlo de otra forma, su heterogeneidad es una heterogeneidad necesaria. En este momento necesitamos efectivamente de una variedad de enfoques teóricos, teórico-conceptuales, de enfoques metodológicos, de enfoques acerca de las poblaciones sujetas de dicho análisis. ¿Por qué? Bueno, porque si no tenemos esta heterogeneidad, no podemos abarcar la complejidad del momento que nos toca vivir. Y agregaría la complejidad de los momentos que nos va a tocar vivir en la pospandemia. De manera que este eje es en realidad, a pesar de su aparente diferencia entre los cuatro proyectos, una especie de modelo de muestra de todo lo que va a ser necesario para comprender, una vez que estemos más tranquilos y tranquilas, lo que ha estado ocurriendo a nivel socioeducativo. Voy directamente a hablar de los proyectos. ¿Qué fue lo que me interesó en particular de cada uno de los proyectos? Estos proyectos que quiero mencionar antes de seguir, otro punto en común. Todos ellos separan en el sur. Por decirlo de una manera más técnica o más académica, todos ellos ostentan la mirada pedagógica en y desde el sur. Son proyectos situados, sin ninguna duda. Y esto, francamente, me llena de orgullo, como investigadora que fui, que soy, de este instituto. De cada uno, voy a mencionar poquitas palabras de cada proyecto. De Cecilia me interesa destacar sus experiencias en el sistema educativo, en las márgenes. De Cintia me interesa destacar las reflexiones que ella establece con las manifestaciones del colonialismo interno de la sociedad estadounidense bajo la forma de esta discriminación exacerbada hacia la comunidad afroamericana que hemos visto. Y la relación que establece con las desigualdades estructurales que esta pandemia ha agudizado. De Marisa y Alberto, me interesa el esfuerzo realizado, y se los agradezco realmente, para armar y hacer disponibles estas series estadísticas que van a evidenciar otra forma de discriminación cristalizada, que son las desigualdades interjurisdiccionales. Así como las proyecciones que ellos realizan, que mostrarían que los caminos para salir de esta crisis van a ser probablemente muy diferentes y van a tener éxito en momentos muy diferentes también, según la jurisdicción de que se trate. Vean ahí, bueno, quiero decir que me impresionó mucho el reconocimiento desde adentro de la vulnerabilidad de las personas en el seno de los movimientos sociales. Esto podría parecer que no es original, ¿no? Todos sabemos, hablamos todo el tiempo de la vulnerabilidad. Y sin embargo, sí, es original, porque de esa vulnerabilidad nace precisamente su fuerza. Y esto es lo que quiero destacar. Esta visión compleja de esta vulnerabilidad, donde la fuerza es su producto. En términos quizá más académicos, me interesó mucho su categoría de economía de los cuidados. Es decir, las mujeres a cargo de comedores, merenderos, etcétera. No como una extensión de su tarea femenina, no como una extensión de su tarea maternal, sino como trabajadoras de ese importante aspecto de la vida, que también tienen incidencia en la formación política de niños y de jóvenes. De todos estos elementos que mencioné, apareció con fuerza, cuando lo repensé, la posibilidad de un nuevo sujeto epistémico. No solamente el sujeto en las comunidades, en las comunidades discriminadas, en las comunidades vulnerabilizadas, en las comunidades olvidadas de algunas jurisdicciones del interior del país, sino también este sujeto que puede salir fortalecido de este proceso. Así como nosotros, los sujetos investigadores universitarios, que tenemos que repensar nuestras categorías. Claramente, esta crisis no es la primera, pero sí tiene características muy específicas. Pensaba a este respecto, en que estamos alrededor de 40 años de la pedagogía de la oposición, de las pedagogías de la resistencia, y quería retomar algo que después de la crisis del 2001, escribíamos, aunque debo confesar que nunca lo profundizamos, y quizá sea tiempo de volver a pensar en ello ahora, que es intentar pensar en una pedagogía de la lucha. Una pedagogía de la lucha que nos involucre a todos, investigadores universitarios, poblaciones, en las márgenes de la sociedad. Pedagogía de la lucha que produzca conocimiento que coadyuve al empoderamiento de estos mismos colectivos con los que estamos colaborando. Y así acompañarlos, y al mismo tiempo acompañarnos a nosotros, en la reconstrucción de sujetos y sujetas de transformación y de cambio. Provisoriamente digo, esta pedagogía de la lucha intentaría discutir y actuar en cómo superar las desigualdades y todo tipo de discriminación que se ha visto exacerbada con esta pandemia. Este combate, evidentemente, tiene que tener una mirada nuestra americana. Ese es entonces el pequeñísimo aporte que puedo realizar a estos cuatro interesantísimos trabajos. De nuevo, gracias por la posibilidad de participar. Adiós. 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 Adiós.